Vamos entonces con un tópico muy picante, ¿ok? El sueño americano. El sueño americano, loco, cuántas veces lo escuchas. Desde niño, desde niño. Tuve la suerte de venir con mi familia a Estados Unidos. La primera vez que vinimos fue el año 79. Venimos con mi viejo, mi madre. Venimos acá al Boy of Home. Vamos acá en la avenida Collins. Venimos a Orlando. Vamos a calentar un poco el auto. No lo conozco mucho. Mira esta basura también. Entonces venimos a Orlando con mi familia en el año 79. Nos instalamos acá en la Collins. En el Royal Pond. Y estuve hace poquito ahí. Está igualito. En 45 años no ha cambiado. No ha cambiado absolutamente nada. Vamos a tirar la carga. Y no ha cambiado absolutamente nada. Parece mentira. Y luego vendría el año 81. Haría freshman en Chicago. Luego haría senior en LA. Y comenzaría mi vínculo con Estados Unidos. Lo de Chicago me acuerdo porque se presentaba Ronald Reagan para las elecciones. Se presentaba Jimmy Carter. Aquí lo dejo. Ya está calientito. Un ratito. Y entonces se dice que Carter fue el peor presidente americano. Yo no estoy tan de acuerdo con eso. A pesar de ser republicano, Jimmy Carter enfrentó situaciones bien duras. El tema de Irán. El tema de la crisis del petróleo. Fue uno de los primeros en incursionar con el tema de la energía solar. Parece mentira. El sueño americano. Y después vendría el fulano, el sujeto cúspide de los republicanos. De nosotros los republicanos. Ronald Reagan. Ok. Con una política mucho más adusta de reducción de impuestos. De fortalecimiento de las fuerzas armadas. Defensa nacional. Muy proclive a todo el tema de, lamentablemente, energía nuclear. Después se tiraría un poco para atrás con todos los acontecimientos. Y finalmente sería con Gorbachev el que disolvería la ex-unión soviética. Reducción del Estado. Ronald Reagan es el pináculo de los republicanos. Jimmy Carter es considerado casi el peor presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Yo estoy completamente en desacuerdo, a pesar de ser republicano. En este país, el sueño americano, si aterrizas, vamos a despegar desde la comunidad hispana. La comunidad hispana. El sueño americano no es encontrar trabajo en este país. Comencemos por ahí. Aquí hay trabajo. Aquí el que no trabaja es porque es un vago. O porque tienes un problema físico. Pero si tuvieras un problema físico, difícilmente vendrías a Estados Unidos. La misma sociedad te saca del circuito. Disculpe, no puedo hablar bien. Me he mordido la lengua hace un par de días. ¿Qué cosa? Ni siquiera me di cuenta. Yo entendería para una persona que chupa, que te muerdas la lengua y no te des cuenta. Estás totalmente anestesiado por el alcohol. Pero en mi caso personal, yo no tomo hace casi tres años. Y no me di cuenta, loco. Ni siquiera me di cuenta cuando me mordí la lengua. Me he tenido que tomar dos ibuprofen de 800 miligramos cada uno, loco. Que me lo recomendó el dentista. Me dijo Miguel, con esto acá, esto es dinamita pura, men. El doctor le digo, el doctor Oscar, no sé qué fue lo que hice. Tranquilo. Y me recomendó un amoxiclin, un desinflamador. ¿Qué cosa? Men, pero es un dolor, macho. Anyway. El trabajo no te resuelve. El trabajo no te resuelve. Tú puedes conseguir en Estados Unidos trabajo. Es más, tener un trabajo medianamente sustantivo. Pero no te resuelve. Comprarte un automóvil en Estados Unidos, por más que sea nuevo, tampoco te... ¿Qué te va a tomar tiempo? Porque para que te compres un automóvil nuevo tienes que tener crédito. Difícilmente lo vas a comprar cash. Es meter 35 mil, 40 mil dólares. No creo que cuentes con ese dinero. A más que seas un potentado mexicano, argentino, venezolano, brasilero. Venezolano de los de antes me refiero. De los que vinieron acá, aquí Vizqueño. Finales de la década del 60, comienzos de la década de los 70. De esos venezolanos. Exiliados políticos. De aquella época... Revolucionaria. Militar. Anyway. El automóvil no te resuelve. El trabajo no te resuelve. Una cuenta bancaria medianamente suculenta tampoco te resuelve. El sueño americano en el estado... Miren qué bonito está abriendo la playa, loco. Miren lo que es esto. Está abriendo el día, loco. Miren lo que es esto. El sueño americano... El sueño americano... El sueño americano no te... Les dije, el trabajo no te resuelve. Miren este caminito. El trabajo no te resuelve. Un automóvil cero kilómetros no te resuelve. Una cuenta bancaria tampoco te resuelve. Empezar a hacer los documentos de naturalización o de estabilidad legal en el país tampoco te resuelve. Que eso quede claro. El sueño americano comienza por la adquisición de la propiedad. Síganme porque esta parte es muy importante, ¿ok? El sueño, lo voy a volver a repetir. El sueño americano comienza por la adquisición de la propiedad. Llámese, vamos a describirla, todas las opciones. Llámese un departamento. Llámese un departamentito muy chiquito. Aquí lo conseguirías en Jallalía, en Pompanovich, en... Existen unos departamentitos para sujetos mayores de 55 años. O sea, para los que, por ejemplo, yo calificaría. Yo tengo 58. Con algunas facilidades y cosas por el estilo. La propiedad. Existe la opción de comprarte una casa. Existe la opción de comprarte... Miren lo que es esto. Esta es la caseta. Todavía no ha comenzado el shift del... ¿Cómo se dice? El salvavidas del salvavidas, ¿no? Miren lo que es esto. Está calmadito, loco. Esto es peligroso, ojo, ¿eh? Cuando está calmadito, ven. Cuidado. Cuidado porque se viene una tormenta, ven. Cuidado. Anyway. La propiedad es la que empieza a marcar tu derrotero en Estados Unidos. En términos de que estás encaminado a cumplir el sueño americano. Es la propiedad, ¿ok? Ahora bien, cuando hablamos de la propiedad, tienes que tener mucho cuidado porque adquirir una propiedad, sígame porque esta parte es muy importante, en Estados Unidos, quiere decir que empiezas a pelearte con el tema de los intereses. Tienes que colocar un down payment de más o menos 15 o 20 por ciento, pero no, disculpe, no había terminado todavía las posibilidades de adquisición de propiedad. Puedes comprarte un, 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 a vivir en un, en una suerte de trailer mobile, ¿ok? Que en un campamento de trailer también es una propiedad. Puedes adquirir una cabaña, ¿ok? También es una propiedad. Todo lugar. Escúchenme porque yo soy una persona muy frugal. Ustedes me conocen por el canal, ¿ok? Mi, 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 mi visión del mundo es muy discreta. Antes que viniera todo este tema de los minimalistas y tontería y media. Mi visión siempre ha sido muy frugal. Propiedad es todo lugar donde tú puedas reposar, donde puedas alimentarte, donde tengas una mesita o una silla donde puedas comer. Este, sin necesidad de tener una mesa, una cocinita, eh, propiedad es un lugar donde puedas hacer tus necesidades. Es decir, tener un baño, para mí es fundacional, poder tomarte una ducha. Eh, es decir, va, no sé, hay gente que por ahí no necesite de una ducha. Yo necesito de una ducha, ¿ok? Tiene que haber una lluvia que te caiga encima y te saque toda la cochinada, ¿ok? Esa es una propiedad para mí. Propiedad tiene que tener eso, eso, una ventanita, loco, que puedas respirar, men. Este, un lugar donde colocar una refrigeradora, no sé, un microondas, este, una pequeña alacena donde puedas colocar todas tus porquerías. Porquerías, porque yo tengo porquerías y tú también, ¿ok? Somos el club de la porquería. Entonces, esa es una propiedad. Esa es una propiedad. Y, va, no sé, un pequeño clóset, lo que puedas tirar ahí, un saquito, una valijita, tus cositas, un cepillo de dientes en el baño, un peine. Todas esas menudencias que todos tenemos que tener, ¿ok? Y un lugar donde tengas un pequeño espacio para depositar el papel higiénico para que te saques toda esa cochinada que tienes en el trasero y yo también, comenzando por mí. Yo, el primero en la fila, ¿ok? Esa es una propiedad. Puede ser un trailer, ¿ok? Puede ser un trailer, no hay ningún problema, puede ser un trailer. Es curioso cómo viene la gente a la playa a esta hora de la mañana. Son las seis de la mañana. La gente viene acá, comenzando el día, ¿ok? A veces uno, cada, cada, cada loco con su tema, ¿ok? Cada loco con su tema. Esa es una propiedad. Hay un tema venezolano que me parece interesante, cuchitril. Puede ser un cuchitril, una cabañita ahí, ahí en el monte. Esa es una propiedad. Está tu nombre, pagas el agua, pagas la electricidad. Esa es una propiedad. Puede ser un penthouse, loco, de 27 millones de dólares acá. Esa también es una propiedad, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el problema en Estados Unidos? Ese es el sueño americano, obviamente. Por ahí comienza el sueño americano. Pero tienes un problema. Si estás pagando la hipoteca, los intereses te empiezan a comer. De entrada ya depositaste un 15, un 20%. Los intereses son muy fuertes. Has comprado una casa o a 15 o a 20 años, puedes negociarla para 20, 25. Depende de lo que coloques de entrada. La propiedad generalmente es un asset, es un valor que sumas para la economía de tu familia. La propiedad sí, sí se revalora. Generalmente no pierde valor, ¿ok? Pero no sube mucho tampoco. Una propiedad en un periodo de 15, 20 años puede subir el 100%, pero no va a subir como la bolsa de valores. La propiedad puede subir, vamos, puede subir, sí. Sí, va a subir el doble por ahí. Pero no va a subir más. El tema es que mientras sube la propiedad, la inflación la acompaña. De modo que de acá a 15, 20 años, el valor de tu propiedad sigue siendo el mismo que tenía hacía 15, 20 años. La bolsa es diferente. La bolsa si te va bien, loco, puedes subir 15, 20% y a veces mucho más, ¿ok? Son temas diferentes, no es mi especialidad. Por más que yo invierto, yo no soy especialista en el tema como consultor, ¿ok? Yo simplemente soy inversor, es ni bueno. Ahora bien, ¿cuál es el problema de la propiedad? La propiedad tiene varios problemas, ¿ok? No solamente los que estoy mencionando. Ya les dije, el tema de los intereses. Yo voy a volver mucho al tema de los intereses americanos que son espantosos. Acá es una cosa horrible, horrible, horrible película de terror, ¿ok? Ahora bien, ¿cuál es el problema de tener una propiedad? Porque tienes la otra opción, la otra opción es rentar, ¿ok? Pero vamos con el sueño americano. Cuando tienes una propiedad, tú eres el dueño de la propiedad. Tú vienes en el edificio, por ejemplo. Y tienes una propiedad, no solamente tienes que pagar en Estados Unidos, ¿ok? Olvídense de la Argentina, de Brasil, Chile, Perú, España, la Guyana Ecuatorial. Olvídense de todos estos países. Estados Unidos. Tienes que pagar un... Un property taxes a fin de año, ¿ok? Dependiendo en el estado donde estés, dependiendo el año de tu propiedad, dependiendo la locación donde estés ubicada. Ahora, esos taxes, para que ustedes tengan una idea. Yo vivo en el estado de la Florida. Mi propiedad en particular, yo pago 1.500 dólares, loco. Entre noviembre y diciembre tengo que pagar, y comienzos de enero, son 1.500 dólares, no es nada. Esa propiedad en California paga 9.000, 12.000 dólares anuales. ¿Te imaginas lo que es llegar a noviembre y tener que desembolsar? 9.000 dólares. Estoy esperando para el lado más doce, más dúctil. Me he dicho 12.000. 9.000 dólares de taxes. Property taxes. No sé, creo que en el Perú se dice impuesto predial. No estoy seguro, no estoy seguro, me parece que sí. Es mucho dinero, loco. Eso es cuando tienes una propiedad. Ahora, cuando tienes una propiedad, tienes otro problema. Y vives en un condominio. Condominio es un edificio, o puede ser un reparto. Gate community se dice en Estados Unidos. O sea, sí, un condominio, no sé cómo se dice en Sudamérica. Un condominio, anyway. Tienes que pagar los assessments. ¿Qué cosas son los assessments? Cuidado con eso. Ay, Dios mío. En más o menos agosto, septiembre del año pasado, nos tocó un assessment, a mi mujer y a mí, de 8.900 dólares. ¿Ok? Son reparaciones, son cosas que se tienen que hacer en el edificio. Y habían asumido la dirección, la mesa de directorio del edificio, un grupo de jóvenes, millennials, que consideraban que se tenía que hacer esto, lo otro. Pero efectivamente, en algunas cosas, yo estaba de acuerdo, se tenían que hacer y se tuvieron que haber hecho hacía 50 años. El edificio, el edificio es del año 69, y nos tocó un assessment a mi mujer y a mí, pensé que era una persona que conocía, de mi edificio, casualmente. Un muchacho que es una película de terror, de terror, de terror, en Europa. Nos tocó un assessment de 8.900 dólares, eso fue en agosto, septiembre del año 2023. Para fin de año, nos llega la noticia de que nos tocaba otro assessment de 8.600 dólares. Haga la sumatoria, ya estamos ahí, ya fácil, estamos en casi 18.000 dólares, ¿ok? Para marzo del 2024, lo extendieron hasta julio del 2024, teníamos que, de acuerdo al estado de la Florida, si estás a dos o tres cuadras de la playa, tienes que tener todas tus puertas y todas tus ventanas materializadas con impact windows, ¿ok? O impact doors. Son unas puertas especiales contra huracanes, contra tormentas, que las tienes que colocar si vives en esta zona y estás a dos o tres cuadras de la playa. Nosotros teníamos las ventanas, el sliding door del balcón, todo con impact windows, pero nos faltaban las dos puertas, la de la cocina, la puerta principal y la ventanita del baño. 8.700 dólares. Están haciendo la sumita. Ya estamos como 27.000 dólares en seis meses. Ahora, 27.000, 28.000 dólares. Con 27.000 dólares, tiremos al extremo más dosis. Con 27.000 dólares, te compras una casa en Nicaragua, en Costa Rica, en El Salvador, en una provincia mexicana. Yo te voy a dar la respuesta, sí. 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 27.000 dólares. Solamente en dos assessments, les muestro la mano, en dos assessments, y un compliance, compliance quiere decir que había que responder positivamente a las exigencias de la municipalidad de la ciudad de Miami Beach, que pertenece al condado de la ciudad de Miami, ¿ok? Si no colocábamos esas puertas, esas dos puertas de impact doors y el impact window de la ventana, que nos faltaba, a mi mujer y a mí, nos clavaban un penalty, un fine, se dice en inglés, una multa de más o menos 1.500 dólares. ¿Quién los quiere pagar? Yo no. ¿Tú los quieres pagar por mí? Ahí, te paso mi PayPal, loco, para que me entregues la plata. Bueno. En seis, siete meses, así, desaparecieron de nuestra cuenta bancaria, con mi mujer y yo, 27.000 dólares. El sueño americano, lo dije. Entonces la gente dice, hey, aguanta. Sí, no tienes que pagar una renta mensual, no tienes que pagar un mortgage mensual. Nosotros, mi mujer y yo, lo liquidamos hace un buen tiempo, ¿ok? En 2018 ya estaba liquidado el mortgage, gracias a Dios, ese es un regalo de Dios, ¿ok? Eso, definitivamente ese fue un regalo de Dios. No tengo que pagar el mortgage, no tengo que cubrir esa suma cada 30 días, ¿ok? Pero sí tengo que pagar un mantenimiento del edificio, que son, actualmente son 550 dólares para South Beach. Eso no es nada, ¿ok? Porque el edificio es del año 69, no es un departamento tan grande. Entonces, este, es cómodo, es cómodo. Y los property taxes que tenemos que pagar a fin de año para el estado de la Florida, para donde yo estoy ubicado. Esta es la mejor zona de South Beach, imagínense ustedes. Aquí, miren, en ese edificio, ese que está ahí, ahí. Los penthouse. Los penthouse valen 27 millones de dólares, ¿loco? 27 millones de dólares, 27, ahora vamos a pasar por ahí, millones de dólares. Entonces, fortuna, fortuna, anyway. Entonces, el sueño americano, el sueño americano, el sueño americano. La pregunta es la siguiente. ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera podido pagar, mi mujer y yo, el primer assessment, el de agosto del 2023? 8,900 dólares. ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos podido pagar el segundo assessment? El de 8,600, 8,700 dólares. ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos podido pagar las impact doors, las dos impact doors y el impact window de la ventana del baño? Ahora, en julio del 2024. Ahí se sumaron 27,000 dólares. Te quitan la casa. Lo voy a volver a repetir. Te quitan la casa. En este caso, el departamento. Te quitan el departamento. Lo vuelvo a repetir. Con el tema de los assessments, el board del edificio te saca la casa. Y te da un, te tira un remilgo ahí de lo que sobró de la venta de la propiedad. Con el tema de los assessments, de los assessments, no, del compliance con la ciudad de Miami Beach. Por las puertas contra huracanes. Te clavan una multa. Te vuelven a clavar una segunda multa. Y no te van a sacar de la casa porque eso no es motivo para sacarte de la casa. Hay que ir al juez y cosas por el estilo. Pero terminas pagando unos 5,000 dólares. Finalmente, con los intereses y con todo. Olvídate. Olvídate. La pregunta es la siguiente. El sueño americano, dije, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si yo no, mi mujer y yo, no hubiéramos tenido esos 27,000 dólares? Para cubrir esas tres eventualidades. Dos assessments y un compliance con la ciudad de Miami Beach. Dímelo tú. Dímelo tú. Tú eres el vivo. El vivo de Tamaulipas. El vivo. Ahí está el vivo. Ahí, pero estás escuchando. El vivo de Tamaulipas. Mierda. Rajo. El vivo de Tamaulipas. ¿Qué hubieras hecho? ¿Cómo salías de este mejunje, loco? 27,000 dólares en 6, 7, ponle 8 meses. ¿Cómo sales de este mejunje? El sueño americano. Y entonces el sueño americano se convierte, se termina convirtiendo en una pesadilla. Este es el Conchini. Ese es el Portofino, es espantoso, espantoso, pero los departamentos son carísimos. Ahí hay un departamento en el Penthouse arriba. Calculen ustedes 7, 8 millones de dólares. Este 27, 30 millones de dólares. Aquí vive el dueño de Marshall. Yo lo he atendido en una negociación. El sueño americano. Ya les dije, el sueño americano no es el trabajito, no es el cochecito, no es la cuentita bancaria, no es que formes tu familia, no es que vengas acá y te cases con una chica de otra nacionalidad. Todas esas son estupideces. El sueño americano en Estados Unidos comienza por el tema de la propiedad. La propiedad. Estamos hablando de una persona que obviamente ya lograste el tema de los documentos. Eso lo estamos dando por descartado. El sueño americano. Yo les digo, loco, si no hubiera tenido la ITA para pagar estos dos asesmen, dos, dos asesmen, dos asesmen y este compliance con la ciudad de Miami Beach en 7, 8 meses, se nos fueron 27 mil dólares. Hubiéramos perdido la propiedad. Ese no es ningún sueño americano. ¿Ok? Es por eso que mucha gente dice, el sueño americano está desapareciendo, porque lo que antes era el sueño americano, hoy no lo es más. Si te levantas un día y para poder mantener tu casa tienes que desembolsar 27 mil dólares, quiere decir que estás jodido, loco. Que se acabó. Que la fiestita se acabó. La fiestita que tenías, se acabó, men. Se acabó. Y entonces la gente dice, bueno, mi sueño va a pasar por tener un trabajito, me transporto en una bicicleta, cubro mi rentita, me tomo una duchita, me como un sanguchito y soy feliz. Y entonces el sueño americano, del hispano, del latino. Y así pasa, no sé, el 95, el 2000, el 2005, el 2010, 2020, viene la pandemia, 2025, 2030. Y nunca se terminan comprando una propiedad. Y ahora bien, yo digo, aquí, entre tú y yo, el loco, el vivo, el vivo, el vivo de Tamaulipas. Tú que eres el vivo, de repente eso es lo mejor, loco. Porque te pones a pensar y dices, mierda, me voy a comprar una propiedad. Me van a comer, me van a devorar, los intereses me van a devorar, me van a devorar. Lo que voy a terminar pagando por esa propiedad, van a ser intereses. Y quién me asegura a mí que voy a vivir 30 años. Y si la compré a los 45 años, la voy a terminar pagando a los 75. No vale la pena. Entonces mejor te rentas tu cuartito, tu camita, tu almohadita, tu frazadita y tus pantuflas. Y te metes a la cama, te acuestas y se acabó. Y al día siguiente, repites el mismo proceso. ¿Por qué? Porque lo otro, el sueño americano, que es tener la propiedad, es lo que les acabo de relatar. 27 mil dólares en 6, 7 meses. El sueño americano. Y les estoy hablando del sueño americano de una persona que ya pagó la propiedad. Ya pagué la propiedad. Imagínense ustedes, ojitos, me faltó ese pequeño detalle. El vivo, el vivo de Tamaulipas. Y qué pasa si yo todavía, además, estuviera pagando el mortgage, la hipoteca. Es decir, hay que meterle los 8 mil 900, los 8 mil 700, más los 8 mil 600. Además, pagar la luz, pagar el agua, pagar el mantenimiento del edificio, los 550 que les mencioné. Y además, al banco, pagarle el mortgage, la hipoteca, el sueño americano. Y entonces uno agarra y dice, sueño americano, la poronga. Loco, acá no hay ningún sueño, esto es el sueño americano. Entonces tú me dices, Miguel, nos estás relatando una fracción de lo que, sí, efectivamente sería el sueño americano, pero nos estás presentando muchos impedimentos. Loco, yo te cuento lo que me toca vivir. Y eso que somos mi mujer y yo, nosotros no tenemos hijos. No hay responsabilidades terceras, ¿ok? Solamente somos mi mujer y yo, que lamentablemente la estoy despidiendo, está muy enfermita. Pero ese es tema aparte. ¿Qué hacemos? Y entonces tú estás en este momento en Colombia, hasta en la misma Chile, con todos los problemas socialistas, comunistas que tiene Chile, que los han generado los mismos chilenos, hay gente hoy por hoy que quiere salir de Chile. Antes no salían de Chile. Los que salían terminaban en Suecia y eso era todo. Ahí estaba la diáspora chilena, pero hoy por hoy salen. Y te empiezas a preguntar, mierda, mejor me quedo, ¿por qué carajo? Si me espera eso, si me espera eso, me quedo en mi casa, men. Yo les he presentado una fracción, loco. Que yo he tenido los recursos para salir de este hueco. Yo los he tenido, gracias a Dios. Pero en realidad, en este momento, en Estados Unidos, muchas familias que ya lograron los documentos en Estados Unidos hispanos, como tú, como yo, que me estás escuchando, las están padeciendo, loco. Los están sacando de sus casas, están perdiendo sus casas. Tienen 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15 tarjetas de crédito. Todas las tienen machucadas, todas las tienen podridas. No pueden pagar esta, con una pagan la otra, con la otra pagan la tercera, la cuarta y la quinta, fulana, mengana y sultana. Están perdiendo la casa que tenían. Tenían un departamentito que lo alquilaban. El fulano que le alquilaba el departamento perdió su trabajo. No se lo puede seguir pagando. Lo han tenido que echar. No lo pueden alquilar a más nadie. Ya no pueden pagar la hipoteca, el mortgage de ese departamentito que estaban alquilando. Loco, esto ya no es como antes. No es lo que pasaba antes, que realmente tú podías hacer una inversión y podías incluso... Y no todos tienen la capacidad para hacer negocios productivos. No todos tienen ese talento. Son cosas que a veces hay que empezar a aceptarlas. Entonces el sueño americano se empieza a convertir en una suerte de maldición. ¿Ok? Y están también a los que les va bien, a los que vienen a Estados Unidos y no solamente cumplen el sueño americano, sino que terminan poniendo negocios, chávezes restaurantes, talleres de automóviles, negocios de diverso tipo, ¿ok? De diverso tipo en Estados Unidos, productoras, de comerciales, de publicidad. Tantas cosas, locos. Tantas cosas. Ese también es el sueño americano, por supuesto, pero ya ese es otro... otro escalón, otro peldaño, ¿ok? Y vamos a ceñirnos a lo que nos toca vivir a nosotros, a los sujetos de a pie. Este es un restaurante muy bonito. Creo que se denomina el Smith & Walensky. Nunca he venido en realidad, pero es muy, muy bonito. Anyway. Ahí está. Te quedas en tu casa. Así, yo digo, no, ¿para qué voy a salir de... de Colombia, men? Me quedo en Colombia. Si me espera eso, no, gracias. Ahora bien, si no tienes en qué caerte muerto en el país en el que estás, desde donde me estás escuchando, desde Tamaulipas, México. Entonces, el sueño americano se presenta como una opción. Vas a tener tu trabajito, loco. Vas a hacer ballet parking, vas a ser camarero. Vas a trabajar en un hotel. Que no te coloquen a limpiar habitaciones, loco, porque eso es de terror. Yo he conversado con algunas señoras haitianas, venezolanas, colombianas, y sobre todo centroamericanas, que limpian departamentos. Y me han dicho que es una película de limpian... Sí, también limpian departamentos, pero que limpian las habitaciones de los hoteles. Dicen que ese es un trabajo matador, 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 matador. Pero dicen que es terrible, ¿ok? Y a mucha gente le toca realizar ese tipo de labor, ¿ok? Cuando vienen a Estados Unidos. Entonces, uno la termina pensando. Ahora, si no tienes nada, si estás con una mano adelante y la otra atrás en tu país de origen, desde donde me estés escuchando, Panamá. Entonces, el sueño americano, loco, se presenta como una opción. Dices, bueno, tu sueño americano no va a ser nunca tener una propiedad, porque llegar a ese extremo, mierda. Te tienes que haber peleado con todo el mundo. Tienes que haber ahorrado un dinero interesante para poner el capital y un down payment de, no sé, el 15% o 20% del valor de la propiedad. Aquí en Estados Unidos, loco, si tú calificas y quieres tener una propiedad muy discreta, loco, con 55 mil, 60 mil dólares acá puedes comprar una propiedad. Pero claro, es un habitáculo, es una cajita de fósforo, men, ¿me entiendes? No tienes muchos privilegios. Pero acá se puede, ojo, ¿eh? Acá se puede, si eres una persona discreta, frugal, ¿me entiendes? No tienes ese tipo de intenciones. Acá todo eso en este país se puede. Depende qué cosa es lo que busques, men. ¿Ok? Entonces, este, las cosas no son tan fáciles como en esta Fisher Island. Ese lugar es muy bonito, es carísimo. Tengo ahí varias clientas, varios clientes, sobre todo mujeres. Muchas clientas. Gente de muchísimo dinero, ¿ok? Ahí está toda la guita del mundo. Toda la guita del país. Anyway. Entonces, ese, y ese es el puerto de Miami. De ese lado está el puerto de Miami, ¿ok? Para que más o menos tengan una idea. Hay muchas cosas que uno tiene que contemplar en este país. Pero claro, para un extranjero, sobre todo hispano, su primer sueño americano va a ser lograr los documentos, ¿no? El permiso de trabajo, el social security. Eso, ya, ahí comienza el sueño americano. Pero el verdadero sueño americano es la propiedad. ¿Ok? La propiedad. Ahora, ¿cómo administras esa propiedad? ¿Qué aspiraciones tengas? Porque, claro, tú dices, Miguel, estás hablando de la propiedad, pero yo quiero una propiedad de 3 millones de dólares. Loco, se te fue la mano. Mañana, tú tienes idea, los property taxes que tienes que pagar por una propiedad de 3 millones de dólares en California. Calcula. En California calcula, estamos hablando de más o menos unos 45 mil dólares a fin de año. Entonces, es una maldición. No, 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 no. Eso no es un sueño americano, loco. Eso no es un sueño americano. Lo que yo les acabo de relatar, de mi caso personal, eso no es un sueño americano tampoco, loco. Puta. 27 mil dólares en 6, 7 meses con mi mujer que además se está muriendo. Peor todavía. Yo le decía, y ve, tenemos que hacer este cheque por casi 9 mil dólares. Vamos, Miguel, tranquilo. Olvídate. No me puedo olvidar. No, carajo. Un dolor, dolor en la pluma, loco. Puta, madre, escribir esta mierda para esta gente. Te jodiste, venga. Ese no es el sueño americano. Entonces, en conclusiones, uno dice, puta, ¿y dónde está el sueño americano, loco? Yo siempre lo he escuchado, lo he escuchado toda mi vida. Desde niño que vine, como abrí el video, cuando vine y no quise retirarme de Disney World. Le decía a mi papá, 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 no me quiero ir de acá. Porque me quedé fascinado con Disney World en Orlando. Cuando llegamos a Orlando y entramos a esa mierda, vi el palacio de Mickey Mouse. Y, mini, puta, Pluto. Y dije, mierda, yo me quedo a vivir acá. No me quería ir. Lloraba, loco. Era un niño, por supuesto. No me quiero ir, papá. No me quiero ir, mamá. Déjame acá. Me acuerdo que me había metido un Whopper. Tenía 13 años. ¿Qué tenía? Año 79. Tenía 13 años. Venimos en julio. Tenía 13 años. Era un Aeroperú, me acuerdo. Aquel entonces teníamos una línea de bandera. Aeroperú. Mi viejo era director de Aeroperú. Cosa curiosa. Estuvimos hospedados acá en el Royal Pond en Collins Avenue. Y de ahí nos vino a recoger un cubano, me acuerdo. Un shadow. Y nos llevó a unas familias. Venezolanos, argentinos. En aquel entonces era gente muy privilegiada la que venía a Estados Unidos. Era muy raro encontrar gente de otros países acá. Aquí solamente habían cubanos, loco. Y en las tiendas se decía, se escribía, se habla español. Al castellano le decían español. Fue la primera vez que yo escuché que en nuestro idioma se le decía español. Español, de cosas raras. Se le dice castellano, ¿no? ¿Cómo que español, loco? Español es el gentilicio del sujeto nacido en España. Anyway. El sueño americano, loco. El sueño americano. Miren este edificio. Esto me encanta. Este edificio es una cosa... Este es el... Apollí. Apollí. Es un... Es precioso, precioso. Yo he entrado. He tenido la suerte de entrar. Para hablar con un cliente entre este edificio. Para hablar con el cliente en el lobby, ¿no? No es que subía a su departamento. Hablé en el lobby. Hablamos de un... De la venta de un producto. Anyway. Finalmente no lo vendí en realidad. El sueño americano. El sueño americano. Y entonces uno la piensa. Uno dice... Puta madre. Me quedo... Me quedo en Querétaro. Me quedo en Querétaro, brother. Y entonces uno dice... Puta, pero ¿qué tengo en Querétaro, loco? Te vas a terminar metiendo molly. Fetanel. Fetanel. ¿Cómo se dice? Crack. Y terminar siendo un crackhead. Entonces uno dice... Puta madre. Si ese es el tema. Mejor. Mejor. Me voy a Estados Unidos. Me tomo el buque. Puta y aterrizo en un lugar donde por lo menos voy a poder lavar platos. Acá lavas platos, loco, y te levantas tus 1.300 dólares mensuales. ¿Qué harías con 1.300 dólares en Costa Rica? Te pregunto, mamá. No sé. ¿Qué harías? ¿Es guita en Costa Rica? Seguramente sí. Entonces uno dice... Puta, el sueño americano. El sueño americano... El sueño americano, te lo repito, es la propiedad. Ahora. Tener una propiedad en este puto país tiene sus consecuencias. Te vas a tragar el sapo de 15, 20, 30 años. Los mejores intereses... Y los intereses ahora están en 7.5, 8%. Hasta hace poquito estaba en 1%, ¿no? Era un buen momento para el que tenía un par de mangos, te podías comprar 6, 7 propiedades. A mí toda esa mierda me agarró con el problema de mi mujer. Yo ya me dediqué a cuidar a mi mujer y listo. Lo cual, por supuesto, me da mucha tranquilidad estar con ella cuando la estoy despidiendo, ¿no? Estoy mucho más feliz de estar produciendo dinero estando con mi mujer que lo otro, ¿no? Producir. Yo prefiero todo este tiempo que estoy pasando con mi mujer que nos estamos despidiendo, ¿ok? Y entonces uno dice... ¡Puta madre! No era como yo pensaba... ¡No! No era como tú pensabas, loco. Tener una propiedad acá... ¡No, men! Entonces uno dice... ¡Puta madre! Alquílate una habitación, macho. Métete ese hueco. Cierre esa caja de fósforos y se acabó, men. Se acabó y sé feliz. Y a partir de ahí puedes empezar a construir. Pero venir acá con la idea de que me compre un departamento, me compre una casa y después quiero tener una cochera de la puta madre y que tenga salida un dock para que pueda colocar ahí mi bote, mi lancha, mi superyate. Te vas a la mierda, loco. Tienes la guita. ¿A quién le robaste? ¿Qué droga transportaste? Ese es el tema. Ese es el tema. ¿Estás seguro que el trabajo con el que te están pagando 35 mil dólares mensuales lo vas a mantener de acá a 60 meses? Entonces sí, gasta toda esa mierda. Venga acá, paga millón y medio de dólares por tu social security, tu permiso de trabajo y una residencia en camino en 36 meses. Está bien, si tienes la guita no hay ningún problema. Pero si no la tienes, loco, si tienes una mano adelante y la otra atrás, ¿qué es lo que vas a hacer? Lo que venga, men. Lo que venga. Vas a tener que aterrizar en la casa de un conocido. Una persona que tú conozcas. Generalmente de tu país de origen, ¿ok? Generalmente uno aterriza en casa de un familiar. De tu país de origen. Y de ahí comienza tu sueño americano. Lo primero son los documentos. Pero el verdadero sueño americano es la propiedad. El verdadero sueño americano es la propiedad. La propiedad es un dolor de cabeza, bro. ¡Qué clase de calor! ¡Mierde! Dicen los cubanos. ¡Checo, qué clase de calor! ¿Qué haces, loco? Y después también están los golpes de suerte. Puedes tener un golpe de suerte, ven. Tuta madre. Te encuentras una pelota, la paras y la matas de pecho. Y adentro, loco. También está esa posibilidad, ¿mierde? La vida, loco, el factor suerte es fundacional. Yo soy de los que piensan que nunca hay que darle la espalda a la suerte. La suerte es trascendental en la vida de todo ser humano. Ha sido muy inherente, muy inmanente a mí, ¿ok? Yo he tenido mucha suerte. Yo me he encontrado con una que otra pelota que el área, pero he estado preparado, he estado preparado y me lo he buscado, me lo he buscado. Me hace recordar mucho a un delantero chileno, Carlitos Caceli. Chaparrito, Chavi, Cortito. Siempre estaba ubicado en el lugar preciso para colocar esa pelota, ¿no? Dominaba el metro cuadrado como ningún otro en la historia del fútbol sudamericano. Carlitos Caceli, un animal arriba, un animal. Un poco la historia de mi vida. Hasta que el Señor decidió llevarse a mi mujer, por supuesto. Eso me ha... Me ha reventado el animal. Me ha triturado todos los días de mi vida, loco. La padezco como ustedes no tienen idea, miren. Algún día me encontraré con el Señor por segunda vez. Y le diré, loco, se te fue la mano, macho. Se te fue la mano. Te voy a dar una patada en el culo, carajo. No puedo, miren. Él es el dueño de todo esto. Todo esto que ustedes ven. Él es el dueño de todo esto, ¿no? Él lo creó. En el principio. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Así comienza el evangelio de Juan, mi loco. En el principio. Y todo fue creado por él. Y entonces a él tú le vas a reclamarlo. Todo lo que te está pasando. Puta, le agradezco. Cada día de mi vida. Hoy que me terminaba de bañar, estando en la ducha. Esa ventanita que tuvimos que colocarle la... En Pagwender. Por ahí miré al cielo y dije, Señor, te estás llevando a mi mujer, loco. Te la estás llevando y vete. Y le pedí dos o tres años más de vida, loco. Las le dos o tres años más. Por favor, yo la cuido. Así como me la dejaste, yo la quiero así. Cada día la quiero más. Le dije, déjamela dos o tres años más. Por favor. Puta, y el Señor me agarra y me dice. No me puedes obligar, Miguelito, me dice. A tomar esa decisión. Yo la decisión la tengo tomada. Yo te voy a avisar cuando. Y bueno, loco. Está en sus manos. Yo le estoy pidiendo una locura. Que me la deje dos o tres años más. Así como la tengo, loco. Sin una pierna. En un estado calamitoso, loco. Así le pido que me la deje. Yo la cuido. Yo la cuido, loco. La esposa es... Es un préstamo. Esto para todos ustedes, ¿ok? Todos los que me están escuchando. Es un préstamo, loco. Dios te la presta. Y te la presta por un tiempo para que tú se la cuides, ¿ok? Pero un día te la reclama. Un día te la reclama, loco. Un día te toca la puerta y te dice me la estoy llevando. Hasta aquí. Llegamos, Miguelito. Me la llevo. Se viene conmigo. Y ese es el temor que tengo todos los días que me levanto, loco. Todos los días que me levanto. Sé que... Puede ser hoy. Puede ser hoy. Y verla despertar ya es... Es un regalo del cielo, loco. Ustedes me están escuchando a mí, pero... Mañana puedes ser tú, loco. Mañana te puede tocar a ti, ¿me entiendes? Puede ser un hijo, una hija. La madre, el padre, cuando ya echaron edad, es diferente. Ahora se fue mi viejo en diciembre del 2023. Pero tenía 84 años, loco. Una vida muy exitosa, mi viejo. Muy exitoso, loco, ¿ok? Dentro de su mundo fue muy exitoso. Ya tenía una vida vivida, loco. 84 años. Con su hermano, con mi tío Jorge. Fui a una cancha por primera vez. Fui a ver a Colo-Colo. En el antiguo estadio de Colo-Colo, en Santiago de Chile. Fue la primera vez que fuimos al estadio. El año 69. El tema es que... El sueño americano... El sueño americano. Mira, abrimos la mañana. Acá te dicen... Este es muy bonito. Siempre están haciendo muchas actividades. De vez en cuando me doy una vuelta. Yo no soy judío, pero uso mi... Soy descendiente de judíos. Un judío fundó mi familia en la selva peruana. Uso mi kippah. En los holidays, en los feriados, me pongo mi kippah. Sobre todo a Yom Kippur, Rosh Hashanah, Hanukkah, Purim, Sukkot. En honor a mis abuelitos, a mis abuelitos, a mis bisabuelitos. Mi familia. Pero yo soy católico. Pero yo soy católico apostólico romano. Tengo familia. Familia en la sinagoga de... De Quito, en la sinagoga de Lima. Pero en la sinagoga de Lima tengo familia por enlace, ¿ok? Mi sobrina regresa del León Pinelo. Médico, loco. 23 años médico, macho. Imagínense ustedes. Esa gente muy hábil. Yo soy un zapato. Anyway. Entonces estamos llegando a mi casa. Les hablé del sueño americano. El sueño americano, loco. El sueño americano. El sueño americano. Pero cada uno tiene sus propios sueños. Es esta vida, loco. Cada uno la va armando a su manera. Pero yo les he hablado más o menos de lo que es el sueño americano en Estados Unidos. El sueño americano del yanqui es diferente, ¿ok? No pasa por la... Sí, últimamente se convirtió también en la propiedad. Pero el sueño americano del yanqui es tener inversiones, ¿ok? El americano tiene éxito y ese es el 1, 2, 3%. Cuando tiene inversiones. Las inversiones son las que hacen que el americano... sienta que está logrando su sueño. Porque también el yanqui tiene sus propios... The American Dream, ¿ok? Pasa por las inversiones. Las inversiones en la bolsa. También están los que dicen inversiones en real estate, bienes raíces. Y dicen, ah, yo no sé, yo no me metería por ahí. Para eso tendría que gustar, loco remodelar casa, tirar esto, tirarlo... Yo no sirvo para eso. Lo mío es el escritorio, la computadora, pensamiento... Organización, manejo de equipo... Lo mío es otro, tú tienes que saber qué es lo tuyo, ¿no? Para qué naciste, para qué eres bueno. Ese es tu sueño americano, loco. Pero el sueño americano es la propiedad. Ahora estoy regresando... A la propiedad. Al fondo está mi propiedad. Miren lo que es eso. Miren, hemos abierto la mañana de South Beach. Ese es el puerto de Miami Beach. Entonces, ese es el sueño americano, loco. Ese es el sueño americano. O quizás, mejor dicho, la pesadilla americana. La pesadilla americana, vamos por acá. Bueno, Dios les bendiga, loco. Ha sido un gustazo estar con todos ustedes, ¿ok? Bendiciones, yo soy Miguel de South Beach, Florida.